Esta noche es duro de domar, vuelve Diego, Bilardo dio su palabra y ahí está el problema. Gracias Diego, en serio, de corazón. Estamos haciendo campaña para que Diego vuelva, no sé cuándo, pero Diego va a volver. Nadie puede decir que se habló, todo lo que ustedes escuchan, que puede ser este, 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 este. Esa cuestión de quien lo dice. Usted dice que Diego Maradona puede volver al seleccionado argentino, Carlos. Yo no sé, yo no cerraría ninguna parte. Ruggeri dijo, Grondona me amenazó, duro de domar dice, aquí hay gato encerrado. Contá lo que tenés que contar ahora. Otra de las cosas que le dijo el Grondona a Diego, cuando entraron que le dio la mano, lo primero que le dijo, ni buenas noches, ni... No me hables de Ruggeri porque a ese le van a pegar un tiro en las piernas. Eso se lo dijo, muy fuerte. Por favor, señor, usted puede creer que este conventillo de la paloma, pero totalmente impugnado. Acá tengo anotado a Enrique, a Mancuso, a Signorini y a Ruggeri. El negro Enrique, el negro Enrique, el negro Enrique, el negro Enrique... Por Dios, Gonzalo, por favor, bancame. Fuimos a la rural y descubrimos que los animales más exóticos solo tienen dos patas. Unas palmas... Contale a Nabela. A Nabela. Ahí está, ¿viste cómo te cantó? ¡Ah, Nabela! Eso saben cuando no los quiere, ¿eh? Una linda que es Zulma. ¿Qué hay que hacer con las retenciones? Hay que eliminarlas. Ahí me enganchaste, ahí me enganchaste. Hay que eliminarlas. Bajarla en soja y eliminarla en soja. Preguntale a Doña Rosa, acá preguntale a la señora cuánto valen. Yo no soy Doña Rosa. Doña... No sé, usted no sé quién es, yo no sé quién es. Vicepresidente de la rural. Pero no, 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 no. Yo que quería entrar en una cesta renal, así. No, para los géneros. ¡Ay, qué malo! Es peor que vos. No, no, eres 10. Gracias. ¡Arde el Twitter! Te regalamos otra entrega de la sección Twitter TV. Para ser tuitero, hay que bancársela. Fernanda Iglesias versus Ricardo Ford y Lucho Avilés. Fernanda Iglesias. Ayer entrevisté por primera vez en mi vida a Ricardo Ford. Me pareció una mierda de persona. Espero no volver a verlo nunca más. ¿Por qué fue? Si sabía que no iban a hablar de Borges y Cortázar. No te jodas. Hugo Biolcati versus Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Espantoso discurso de Biolcati en la inauguración de la centésimo vigésimo cuarta exposición de ganadería, agricultura e industria en el previo ferial de Palermo. Frente a la pobreza, a la injusticia y a la exclusión, no hay diferencias en la mesa de enlace. La opinión es una sola, unánime y contundente. ¡Basta! Hablan de pobres, pero no quieren que les toquen el bolsillo. Hablan de diálogo, pero les molesta la diversidad y la pluralidad. ¿Quién dijo que las mujeres no pueden hablar de fútbol? Laura Azurra. Me gustaría conocer la opinión de los padres que están acá esperando, viendo cómo sus chicos entrenan. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? ¿A vos te gusta el fútbol? No me gusta mucho mirarlo. Me gusta mucho mirarlo. Por ahí de vez en cuando hago los picaditos, sí, pero no me gusta mucho mirarlo. Ah, o sea, ¿y jugás? ¿De vez en cuando te divierte? ¿Con amigos ahí? Sí, con amigos. Voy con amigos, juego los fines de semana, boludeamos, así. En otra vida, ¿a vos te gustaría ser jugador de fútbol? No sé, Gustavo, ser jugador de tenis. ¿Y en esta vida a qué te dedicás? Yo, juego el golf. ¡Qué goleador Palermo! Nos internamos en el mundo de Susana y descubrimos que 222 es lo mismo que 222.000. Capitán, goleador, multicampeón, ídolo adorado. Él lleva convertidos 222.000 goles. 222.000 goles. ¡Martín Palermo! Basta de amenazas virtuales. Entra a facebook.com para desde 2010, mirá los informes y dispará tu opinión, cyber-tuitero. Quedate a ver, duro de domar. Y decirle a Ruggeri que la tibia y el peroné no sirven para nada. ¡Espectacular, espectacular! Bueno, bienvenidos a Duro de Domar. Buenas noches. Hoy no sé si saben que por iniciativa de la revista Barcelona, ¿conoces la revista Barcelona? Gran revista de la revista Barcelona. Por iniciativa de esa revista hoy se celebra el Día del Hijo de P***. Porque el 2 de agosto de 1925 en la localidad bonaerense de Mercedes nació Jorge Rafael Videla, un gran hijo de puta. Así que a todos los hijos de puta les decíamos felicidades en su día. Le pueden mandar un vino regal, un soy cuyano, ¿te acordás del soy cuyano? Bueno, vamos a hablar del tema Maradona, vamos a presentar a nuestros invitados, dos periodistas que compartieron la redacción. Un cariño. Está, está, me mira bravo. Clarín. El clarín, no. El gráfico también. El gráfico. Un fuerte aplauso para Pablo Suntos. Vamos a hablar del posible regreso de Maradona a la selección y de las amenazas que habría recibido Oscar Rufiari. Que le habrían dicho que le iban a pegar un tiro en la pierna a don Julio Grondona. Me gustaría hablar de esos temas con ustedes. Primero, ¿creen que Maradona puede volver a la selección? De todo eso que dijiste lo único que veo posible es Grondona con un escopeta. Con un escopeta. ¿Ustedes sí? Eso sí. A mí me parece. Eso me lo imagino. A mí me parece que eso de amenazar a alguien y de pegarle un tiro en la pierna, para mí, para mí, es desmafioso. Para mí, pero no sé para ustedes. ¿Sabés qué hice una vez, Grondona? Me lo encontré en un lugar y iba con mi mujer y le dijo que tenía un vino guardado con mi apellido que en cualquier momento se lo iba a tomar. ¿Un vino? Ay, ¿serio? Sí, como que me iba a tomar a mí y diga. Claro, claro. En un momento que te pase algo a vos, él le iba a descorchar el vino. Es un Hamilton. Habría que preguntarle, habría que preguntarle eso. Bueno, vamos a ver. Hablando de cosas mafiosas. Hablando de cosas mafiosas. Vea, si van a decir que Grondona es un mafioso, yo me voy. ¡No! Así que me voy a quedar. ¡No!